Nosotros arrancamos el sábado pasado, arrancamos con los dos barrios, el barrio Guadalupe y acá Tía Margarita. Allá en el barrio Guadalupe, como los chicos ya nos estaban esperando, lo que hicieron las chicas fue buscar a algunos de los que iban el año pasado y fueron todos juntos a recorrer las demás casas y se sumaron muchos chicos, así que súper contentos. Y acá igual, no más que la mañana del sábado pasado fuimos nosotras casa por casa a buscarlos, súper contentos. Y llegaron muchos más chicos de los que esperábamos y también chicos nuevos, así que bueno, arrancamos y ahora este sábado es el segundo, así que vamos a ver qué tal la convocatoria, esperamos que sean varios. Y bueno, lo que nosotros hacemos acá es sobre todo juegos, porque teníamos a Lucy, y un poco de apoyo escolar. Las vemos, ¿no? Acomodando los espacios, viendo qué es lo que van a utilizar este año, un poco la propuesta es que se acerquen más chicos jornada tras jornada. Sí, la verdad que en cuanto a los chicos, a los nenes, a veces también traen a sus primos, a sus hermanos, vienen chicos de cualquier escuela, de cualquier lugar, eso está buenísimo también, no solamente del barrio. Comparten también ese intercambio también del nene que va al colegio, el nene que va a la Mariano Moreno, todos juntos, y eso es lo que más, digamos, nosotros promovemos. También estamos contentas porque al voluntario de Espínola cada vez tiene más llegada a jóvenes y cada vez más interés. Por ejemplo, este sábado ya se sumaron como cinco o seis chicas más, y mucha gente interesada pregunta a qué nos dedicamos. Obviamente que es católico el grupo, no es una organización, una ONG, pero nosotros no nos enfocamos solamente en eso, sino que hacemos varias cosas, como dijo ella, juegos, vemos quién quiere, porque también es sábado y es lo que hablábamos antes, por ahí los chicos se quieren despegar un poco de las tareas, entonces al que le cuesta, ellos nos van diciendo si le cuesta algo, aparte tenemos a Dani que fue maestro un montón de años, entonces por ahí tratamos desde eso, desde la educación. ¿Qué días, en qué horario se están reuniendo? Bueno, acá en Tía Margarita venimos los sábados de 14.30 a 16 horas, y después a la mañana, de 10 de la mañana a 12, en la casita de Guadalupe. Daniela, en un trabajo muy significativo por parte de los jóvenes que vemos que se van sumando, y ustedes acompañando también a través de lo que es la fundación. Sí, acompañando a la O, porque ellas son tan creativas, tan dinámicas, que lo que hacemos es acompañarlas, dar algunas ideas y sugerencias, pero realmente el trabajo lo hacen los jóvenes. ¿Un poco se cumplen los objetivos que ustedes se propusieron hace algún tiempo? Sí, tal cual. Lo que nos falta un poquito más es reforzar lo que es el apoyo escolar, pero como decía muy bien Lucy, es como que los chicos los sábados quieren desligarse de lo que es cuestión escuela. Sí, lo hacemos durante la semana, colaboramos aquí en Casa Tía Margarita, que ya viene desde hace años haciendo apoyo escolar, y hay chicas del voluntariado de Espínola que están presentes. Y bueno, hoy sí empezamos con el apoyo escolar en la casita de Guadalupe, vinieron dos, tres chicos, ya con sus carpetitas y sus cuadernos para hacer las tareas, así que despacito creo que vamos ya cumpliendo el objetivo más específico que tiene el voluntariado. ¡Gracias!